Bueno, lo mismo que se ha enterado es con ganas de echar ellos también los barcos de alaos, pues las cambies. Vale, vale. Si estoy aquí acompañado de... Cállate. No, yo estoy comiendo. No, no, no. Le damos la gapa. 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 ¡Gracias! 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 ¿Puedes cargar las pires y todo a tope? aquí por encima del puente Carmen, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a Carmen? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!